Todo un mundo en caos, todo un planeta en crisis creciente, miles de desamparados, miles de hambrientos, miles de cesantes, millones de desesperados, millones de encerrados, asesinatos sin juicio en Brasil, en México, en Venezuela, en Colombia, hambre en Argentina, en Vietnam, en Sudán del Norte, en Bangladesh, en Haití, en Venezuela, en Cuba, en Mozambique, guerra en Yemen, en Siria, en Libia, en Birmania, en el Congo. Caos social, institucional y económico en Estados Unidos, Chile, España, Inglaterra, Francia, Uruguay, El Salvador, Ucrania, Egipto, Paraguay, Colombia, Perú. Conflictos internacionales en Ucrania, en Catar, en Emiratos Árabes, en Japón, en Israel, en Rusia, en Alemania. Dictadura en Cuba, en Venezuela, en Árabe Saudita, en Irán, en Siria, en Rusia, en China, en Nicaragua, en Corea del Norte, en Bielorrusia, en Turquía. Miles de refugiados y desplazados en el norte de África y en Centroamérica. Maniobras militares en el mar de China, en Rusia. Inminente genocidio en Afganistán y Yemen. Miles de muertos en India y Brasil. Millones de contagiados con diversas cepas de COVID. Si usted no está contagiado y aunque esté encerrado, si usted comparte su encierro con un ser querido, tiene agua potable y comida, solo eso, considérese la persona más afortunada del mundo. Y si está viendo esto, es porque tiene electricidad y conexión a internet y por tanto es una de las personas privilegiadas de este planeta. Ore por los millones que sufren.